La siguiente es una recopilación de historias aterradoras. Por si te has perdido alguna, aquí podrás disfrutarla. ¡Comenzamos! Pensé mucho en mandar mi relato a este canal. No me gusta ventilar las cosas de mi vida, pero cada vez que me siento y escucho a Diego narrar los relatos, sé que el canal trata con mucho respeto los casos. El mío tiene un poco de todo, pero en sí es por las cuestiones paranormales que se los comparto. Y yo aguardaré mi nombre como anónimo y el de las personas involucradas también, así que los cambiaré. Hace muchos años y tiempo después de que me casé, mi hija Alejandra tenía 5 años. Ella fue el fruto del matrimonio que tuve con mi exesposo Octavio. Ya se enterarán del por qué le digo exesposo y de cómo terminó todo. Octavio había tenido fama de mujeriego desde antes de que fuéramos novios, pero él me vendió la luna y las estrellas. Yo le creí todos sus cuentos y así terminamos casándonos. Él me trataba muy bien, pero con el tiempo supe que a mis espaldas él tenía sus aventuras con sus compañeras de trabajo y también con algunas mujerzuelas. Pero retomando el hilo de la historia, nuestra hija Alejandra tenía 5 años en ese tiempo y se estaba acercando su cumpleaños. Así que yo le estuve organizando una fiesta a la que invité a mis hermanas y a algunas de mis primas también, entre estas a Mariana. Ella era una chica que tenía fama de loca y de coqueta. Ella nunca podía faltar a las reuniones de la familia. Ella era muy enérgica y tenía una extraña química con mi esposo que me hacía pensar que a ella le gustaba, porque le coqueteaba sutilmente y yo veía como Mariana admiraba a Octavio. Ella era casada, pero se decía en la familia que engañaba a su esposo. Sin embargo, nadie sabía con quién. Octavio no se quedaba atrás. Él también le daba cierta atención especial a Mariana y yo lo llegué a cachar muchas veces viéndola con ojos de deseo. Cuando pasaron los días y llegó el día de la fiesta de mi hija Alejandra, Mariana le hizo un regalo especial. El regalo era una muñeca bellísima que la misma Mariana confeccionó con sus propias manos, pues ella se dedicaba a hacer manualidades y arreglos para fiestas. Ella era muy buena con las manos. Para prueba, había que preguntarle a mi exesposo. Mi hija quedó fascinada con aquella muñeca, la cual tenía unos rizos dorados bellísimos, una cara muy alegre y un vestidito de color rosa que le iba bastante bien. Mariana realmente era muy buena confeccionando aquellos objetos. Mi hija y aquella muñeca se volvieron inseparables. Ella la traía para arriba y para abajo, y con el tiempo, eso llegó a ser incluso enfermizo. Porque mi hija Alejandra se comenzó a alejar de Octavio y de mí. Ella se convirtió en una niña uraña, que no se le podía decir nada porque de inmediato nos gritaba. En la escuela, las maestras me comenzaron a dar quejas de que mi hija desobedecía y también que maldecía a los otros niños y se peleaba con ellos. Esto solo era el comienzo de algo muy oscuro y aterrador. Con el paso de las semanas, mi hija Alejandra por las noches tenía unas crisis muy raras. Parecía como si tuviera pesadillas porque en su cama, ella se retorcía y comenzaba a tocarse el estómago como si algo le hubiera hecho daño. Aquello era de casi todos los días, así que no dudé y la llevé al médico. Pero este me dijo que la niña estaba bien y que posiblemente solo estaba atravesando un periodo de estrés. Las cosas no se calmaron ni tampoco mejoraron. Al contrario, fueron a peor. Porque a raíz de todo eso, yo decidí quitarle la muñeca a mi hija porque ya me tenía harta. Así que la guardé sobre un mueble que yo tenía en mi cuarto, justo enfrente de mi cama. De verdad no me gustaba para nada la manera en que la muñeca me miraba. Sus ojos alegres. Es como si ahora se hubieran convertido en unos ojos llenos de odio hacia mí. Sin embargo, yo traté de no sugestionarme y no pensar cosas que no fueran reales. Pero con los días yo también comencé a sentirme muy extraña, como mareada, cansada. No sentía fuerzas para nada. Yo escuchaba constantemente un zombido en mi cabeza, que a la vez se convertía en una especie de voz con un tono muy bajito. Como si alguien me hubiera estado hablando al oído. Yo con los días me fui sintiendo peor y también fui al médico a que me revisara. Pero este solo me dio algunas medicinas para la presión y me mandó a hacer algunos estudios. Mi hija y yo estábamos ya muy mal y desesperadas porque las medicinas no nos hacían efecto. Y yo les juro que ya comenzaba a haber cosas muy extrañas. Yo cada vez que me despertaba por las noches o por la mañana, veía una sombra de alguien desconocido que se quedaba posado y mirándome desde el rincón más oscuro de mi habitación, como acechándome. De lo mal que yo me sentía, yo creía que se trataba de la misma muerte que ya venía por mí. Y me daba miedo que también viniera por mi hija, porque ella, ella también veía aquellas sombras. Una noche decidí que en cuanto amaneciera, tiraría la muñeca a la basura. Porque yo ya sospechaba que había algo muy malo en ella. Esa noche tuve las más horribles pesadillas. Soñé que mi hija Alejandra ya estaba muerta en su cama. Y yo vi a su esqueletito seco y lleno de mucho polvo, sin vida. Y el cuarto parecía haber estado abandonado por muchísimos años. Había mucha oscuridad y sentía yo horrible, porque junto al cadáver de mi hija, se encontraba la muñeca que le regaló Mariana a mi prima. Yo ya no podía más con aquella situación, yo ya sentía mucho miedo. La mañana siguiente yo me levanté y noté que la muñeca ya no estaba en el mueble donde yo la había dejado. De inmediato me levanté y fui hasta el cuarto de mi hija Alejandra. Y me sorprendí mucho al ver que ella dormía plácidamente abrazando a la muñeca. Era realmente imposible que mi hija Alejandra, al ser tan pequeña, pudiera subir al mueble para bajar la muñeca. Algo muy extraño estaba pasando. Y ahí fue cuando caía la cuenta de que la muñeca era la causante de todos los males que estábamos padeciendo. Yo tenía una vecina muy amiga mía, que conocía a una señora que curaba y que hacía todas estas cosas de brujería. Sin pensarlo yo agarré a mi niña, a la muñeca, y nos fuimos a ver a aquella mujer curandera para pedirle su ayuda. Yo iba con mucho miedo porque si la mujer no nos ayudaba, yo ya no sabría qué más hacer. Pues los doctores ya varias veces nos habían dicho que mi hija y yo estábamos bien. Aquel día llegamos a la casa de la señora, la cual se llamaba Lucha. Ella era muy amable y cálida. Nos pidió que pasáramos y nos hizo sentar en unas sillas dentro de un cuartito en donde me estuvo haciendo muchas preguntas. Yo le platiqué absolutamente todo, sin dejar escapar ni un solo detalle. Le conté de mis sospechas hacia la muñeca también, porque yo creía de verdad que esa muñeca estaba embrujada. La señora Lucha tomó a la muñeca y la revisó de todo a todo. Después le pasó un tipo de péndulo por encima. Ella se quedó pensando un momento y nos dijo que había alguien muy cercano que nos quería hacer daño. Y la señora curandera me lo dijo muy claro con las siguientes palabras. Mire, usted y su hija le estorban a una mujer que se quiere quedar con su esposo. Usted está siendo engañada por su marido. Me imagino que ya se ha de dar una idea. Y él y la mujer se ven a escondidas. Ellos a sus espaldas están teniendo un romance muy fuerte y apasionado. A usted la mujer la quiere ver bien tiesa y bajo tierra. A su hija también. Porque los muertos no hablan ni reclaman pensiones. Así que ándese con cuidado, señora. Yo le pediría que se aleje de esa mujer y arregle las cosas con su marido o bien abandónelo. La señora lucha me dijo que a mi esposo no se le quitaría lo mujeriego. Que si él dejaba a mi prima, no tardaría en buscarse a otra amante y sería un cuento de nunca acabar. Yo miraba a mi hija y la veía toda flaquita y con un semblante de tristeza. La luz en sus ojitos totalmente apagada. Ella lloraba porque no quería que le quitaran a su muñeca. Mi niña, yo sentía mucha impotencia de verla así. Doña Lucha me dijo que me demostraría que la muñeca estaba maldita. Y que Mariana la había usado para atacarnos con brujería. La curandera puso la muñeca en un balde grande de metal. Y le colocó unas hierbas secas encima a la muñeca. Después le dejó caer un chorro de alcohol y le prendió fuego. Mi niña comenzó a llorar desesperada. Es como si una parte de ella se hubiera ido con aquella muñeca. Tuve que agarrarla con mucha fuerza. Porque mi hija estaba tomando una fuerza que de verdad era descomunal. Pero lo más extraño es que las llamaradas que soltaba aquel fuego se elevaban de una manera sobrenatural. Y dentro de aquellas llamas se formaban caras de demonios. Muy clarito que se veían. Aquello que estábamos viendo era algo diabólico. Era algo infernal. No nos quedaba la duda de que habíamos sido embrujados por mi prima Mariana a través de esa horrible muñeca. Doña Lucha nos hizo una limpia también a mi hija y a mí. Nos dijo que no sería necesario hacer algo más. Pues toda la maldad y la brujería estaba concentrada dentro de la muñeca. Ella me advirtió que me alejara de mi marido. De lo contrario, esto se podría repetir de una manera que quizá no se podría evitar una tragedia. Cuando salimos de la casa de la señora curandera, esta nos entregó las cenizas de la muñeca en una bolsa. Y nos pidió que lo enterráramos en algún punto lejano de nuestra casa. Después de aquella visita, yo mantuve mi distancia con mi marido y nos terminamos separando. Yo confiaba mucho en la señora Lucha y en las cosas que me dijo aquella vez. Aún así, traté de investigar un poco si de verdad mi esposo Octavio me engañaba con mi prima Mariana. Pero créanme, que el karma llega siempre. Y no tuve ni siquiera que mover un dedo para saber lo que había ocurrido. Pues resulta que el esposo de Mariana, al poco tiempo, murió de unas causas bastante extrañas. Un de pronto se enfermó. Y en menos de dos semanas, el pobre hombre falleció. Yo no sé de dónde aprendió Mariana la brujería. Pero estoy segura de que la usó también en contra de su propio esposo para sacarlo del camino. Lo demás fue muy claro. Mariana y mi exesposo, ya siendo libres, fueron descarados y se juntaron. Ellos se casaron pese a todas las cosas que ocurrieron. Quién sabe cuánto duren juntos. Pero yo no les deseo el mal. Solo quiero que no se nos acerquen. Yo hace un par de años me vine a vivir a Nuevo León con la intención de que ni Mariana ni mi exesposo Octavio estén cerca de nosotras e intenten hacernos más daño. Ahora lo importante para mí es mi hija y ella siempre será mi prioridad. Solo los recuerdos desagradables quedan de esa horrible experiencia. Nunca se fíen de sus parejas. Siempre dejen el pequeño hueco para la duda. También tengan mucho cuidado de quién están recibiendo regalos. Porque en una de esas, les puede nacer la vida un verdadero infierno. Había yo escuchado antes historias de gente que fue afectada por la envidia o por la venganza a través de la brujería. Pero nunca imaginé que en algún momento eso pudiera ser real. Y mucho menos que pudiera pasar en mi familia. Mi nombre es Hortensia y la historia que les comparto le ocurrió a mi hermana. Razón por la cual estuve de cerca ante los eventos que escucharán. Pues mi hermana Clara y yo siempre hemos sido muy unidas. Todo inició hace más de 30 años. Cuando ella antes de casarse era novia de un chico llamado Jesús. Aquel hombre no era muy agraciado. Era un tanto feo y tenía fama de ser un joven que no andaba en muy buenos pasos. En cambio, mi hermana Clara era una mujer muy bonita. Y cualquiera que los viera, pensaría que sería una locura que ellos pudieran llegar a formar una familia. Aquel joven Jesús iba en la misma preparatoria que mi hermana Clara. Eran buenos amigos, pues estaban en el mismo salón de clases. Mi hermana Clara, de hecho, tenía un novio en ese tiempo. Con el que ya llevaba más de un año de relación. Y aparentemente todo iba bien en ese noviazgo. Sin embargo, un día de la noche a la mañana, su amor terminó de una manera muy extraña. Y es que para un mes de diciembre, en esa preparatoria en el salón de mi hermana, hicieron un intercambio de regalos. A mi hermana le tocaría regalarle a una de sus mejores amigas. Y a mi hermana el regalo se lo daría a Jesús. Lo curioso es que el regalo era de algo sencillo y no costoso. Pero ese día, Jesús le regaló a mi hermana una muñeca muy hermosa. Con su pelo muy chinito y con un acabado muy fino. Estoy segura que aquel regalo no le costó nada barato. Mi hermana encantada lo aceptó, por lo hermosa que era la muñeca. Pero lo que ella no sabía, es que estaba aceptando y sentenciando su vida a la desgracia. Pues para mi hermana Clara aquella muñeca se volvió una obsesión. De inmediato la colocó en un lugar especial sobre su ropero. Y no le gustaba que nadie la tocáramos. Muchas veces al salir, la llevaba con ella por miedo a que en la casa se la agarráramos. Mi hermana también se comenzó a comportar de una manera más extraña. Se empezó a aislar. Ya no convivía tanto con la familia. Ella pasaba muchas horas encerrada en su cuarto. Comenzó a tener problemas con mis papás. Y además, algo que era muy raro. Comenzó a pasar mucho tiempo con su amigo Jesús. Y es que pese a que ellos sí se llevaban bien. Nunca antes habían tenido una amistad tan unida como comenzó a ocurrir en ese tiempo. Y es que para todos lados iban juntos. Hasta el punto de que mi hermana Clara empezó a tener problemas en su noviazgo con el otro chico. Hasta el punto de que terminaron por culpa de Jesús. Y es que mi hermana Clara ya tampoco quería estar lejos de él. Y al poco que mi hermana y su novio terminaron, mi hermana Clara y Jesús iniciaron una relación de novios. Aquella relación era un tanto enfermiza. Porque incluso mi hermana y Jesús decían que la muñeca era su hija. Y la llevaban a todas partes. La verdad, nadie nos lo esperábamos. Y todos pensábamos que no iban a durar. En la casa deseábamos que así fuera. Pero ocurrió todo lo contrario. Pues duraron lo suficiente como para casarse. Y es que dos años después de que terminaron la preparatoria, mi hermana y Jesús unieron sus vidas. Ellos se fueron a vivir lejos de la casa. Y Jesús se convirtió en un hombre agresivo. Alcohólico. En pocas palabras comenzó a mostrar su verdadera cara. Y nosotros casi no veíamos a mi hermana por dicha razón. Las pocas veces que la veíamos, tenía mal semblante. Se le veía cansada, apagada. Y por absurdo que parezca, seguía siempre llevando la muñeca para todas partes. Y es que con el pasar de los años, ella por más que intentó con Jesús, no podían tener hijos. Mi hermana parecía haberse vuelto loca. Porque ella le hablaba a su muñeca como si fuera una bebé real. Incluso la regañaba. Y actuaba como si la muñeca igual le respondiera. Al comenzar a ver todas esas cosas, nos empezamos a preocupar. Porque mi hermana estaba evidentemente ante un peligro si no la ayudábamos. Para esto mi mamá tenía una amiga que leía las cartas y hacía trabajos. Así que mi mamá no dudó en acudir. Y aquella mujer, al leerle la tirada a mi mamá, le dijo que ella estaba sufriendo por mi hermana. Pero que a mi hermana le habían hecho un trabajo. Y que si no se le retiraba lo que le habían hecho. Ella podría incluso morir. Ella dijo que corría un gran riesgo. Que teníamos que ponernos a pensar si mi hermana tenía enemigos cercanos que quisieran hacerle daños. Porque uno de estos le había hecho un trabajo a través de un regalo. Uno muy significativo. Y que si no hacíamos algo, aquel regalo tendría un costo mucho muy alto para mi hermana. De inmediato cuando mi mamá escuchó eso, le vino a la mente la muñeca que Jesús le regaló a Clara. Y se lo comentó a la mujer. Esta le respondió diciéndole a mi madre que para demostrarle lo que ella veía, era necesario que se le llevara la muñeca. Pues en esta se encontrarían las respuestas. Sin embargo, poder hacer aquello de quitarle la muñeca a mi hermana y llevarla con la mujer sería un trabajo muy difícil. Era prácticamente imposible. Pero a veces la vida no sonríe y comienza a poner todo en su lugar. Pues después de algunos meses, Jesús dejó a mi hermana. La abandonó porque él embarazó a otra chica y le daría por fin el hijo que tanto había anhelado. Mi hermana quedó sola y hundida en la depresión. Tanto que ni siquiera nos avisó sino hasta casi dos meses después de su separación. Así que afortunadamente pudimos ir por ella y llevarla a la casa de mi madre donde comenzamos a darle cuidados y a estar al pendiente de ella. Fue aquí donde mi madre aprovechó para convencer a mi hermana de que Jesús le había hecho un trabajo de brujería y que era necesario hacer una visita con aquella mujer bruja nuevamente. Con dudas y casi a la fuerza llevamos a mi hermana y nos aseguramos de que llevara consigo aquella muñeca. La cual, de verdad les juro que de verla, su semblante se notaba triste. Como si la muñeca reflejara las emociones de mi hermana. Eso me dio mucho miedo y yo solamente pedía porque la pesadilla terminara. Al entrar a la sala de consultas de aquella mujer en su escritorio o mesa había un par de cráneos, al parecer humanos. Algunas figuras o símbolos desconocidos, velas por todas partes, un aroma a flores y una fragancia que me hacía sentir como en un funeral. La mujer al ver a mi hermana le pidió que se sentara y de inmediato y con tono de preocupación encendió un saumerio al que colocó algunas hierbas y comenzó a limpiarla. Ella le roceaba el humo por todo el cuerpo, a la vez que le sacudía también un ramo de pirul y rezaba unas oraciones en voz muy baja. Mi hermana desconcertada solo cerró los ojos y comenzó a llorar. Después de un rato, la bruja le pidió a mi hermana que le entregara la muñeca. La mujer la tomó en sus delgadas manos y le dijo, Mira muchacha, con esta muñeca te estaban haciendo el mal, pero ya no llores. Yo te voy a ayudar a que ya no te estén jodiendo la vida. La mujer tomó a la muñeca y con una daga comenzó a romperla. Mi hermana lloraba y mi mamá la abrazaba mientras la mujer seguía con esfuerzos desbaratando la muñeca. La mujer parecía que buscaba algo. Duró un momento hurgando por dentro de la muñeca hasta que por fin dio con lo que buscaba. Aquello era increíble. Yo no podía dejar de pensar que todo estaba siendo una horrible pesadilla. Al mostrarnos la mujer lo que había encontrado, vimos que se trataba de una pequeña bolsita de plástico negra, muy bien sellada. Y al abrirla, en su interior, había una combinación extraña de polvo de ceniza y tierra, además de dos fotografías tamaño infantil, una de Jesús y la otra de mi hermana, pegadas y manchadas al parecer con sangre. Todas quedamos aterradas de ver aquello. Y la mujer tomó todo lo que la bolsita contenía y lo puso a quemar en un fuego que ella preparó y que rezó para que se pudiera romper aquel amarre que tuvo cautiva a mi hermana por tanto tiempo y que tanto daño le hizo. La mujer también nos dijo que quien le había hecho eso a mi hermana pagaría caro por su acto y que ya no debíamos preocuparnos, que mi hermana poco a poco se pondría mejor. Ese día nos retiramos y cuando pasaron los meses, comprobamos las sabias palabras de aquella mujer, pues nos enteramos de que el hijo que esperaba a Jesús con la otra mujer nació muerto y no nos dio gusto saberlo. Se nos hizo algo triste porque la criatura no tenía nada de culpa en todo esto. Por su parte, mi hermana Clara, dos años después, se casó de nuevo y pudo tener dos hijos hermosos. Creemos en la familia que hubo una fuerza especial que la estuvo cuidando todo este tiempo, además de que mi madre y yo como su familia jamás la dejamos sola. Y como consejo, les pedimos a ustedes que escuchan esto, que sean cuidadosos cuando acepten algo de alguien, sin importar de quién sea, porque podrían estar aceptando un regalo maldito. Soy Javier de Itapua, Paraguay. Lo que les contaré le ocurrió a mi vecino hace nueve años. Él se llama Alberto y aquella ocasión él iba de regreso para su casa a bordo de su motocicleta. Él había pasado todo el día con sus amigos y se le había hecho tarde. Ya pasaba de la medianoche y el pueblo donde él vivía quedaba a unos 20 kilómetros de distancia. Así que él conducía a toda velocidad y cuando justo debía pasar cerca de un puente muy conocido de este lado, mi amigo Alberto dice que vio a la distancia que caminaba por un costado del camino a un hombre de estatura baja, pero se notaba como una oscura silueta que flotaba sobre el piso. Alberto estaba muy asustado pero trató de no darle importancia. Él siguió avanzando y aceleró un poco más al ver que la figura de aquel hombre era bastante extraña. como si se tratara de algún fantasma. Alberto seguía conduciendo asustado y más cuando notó que algo pesado se sentó sobre su motocicleta y detrás de él. Aquella presencia era el bulto ese que Alberto había visto a un lado del camino y pese a que su estatura era muy baja, su peso era muchísimo. Tanto así que la suspensión de la moto bajó bastante y Alberto gritaba asustado y trataba de acelerar, pero era como si la motocicleta estuviera perdiendo fuerza. Alberto no sabía si saltar de la moto o no, pero hubo un momento que bajó el pie de la motocicleta y éste tocó el piso, haciendo que uno de sus tenis se saliera del pie y se quedara perdido en el camino. Alberto sabía que el peor error que podría cometer sería detener la motocicleta, así que él comenzó a rezar a la vez que seguía avanzando lo más rápido que la moto podía dar. Y justo cuando ya estaba Alberto por llegar a su casa, aquella presencia le dijo con una voz gruesa como de demonio, Bueno amigo, yo hasta aquí llego, yo ya me bajo. En eso Alberto dice que la presencia se esfumó y la motocicleta recuperó su agilidad. Alberto por el susto en cuanto llegó a su casa, justo abría la puerta cuando cayó desvanecido por la impresión de aquello. Los familiares de Alberto notaron el ruido de la caída que se dio al desmayarse y se levantaron de inmediato para ayudarlo. Él estaba mal pero lo dejaron descansar. Al día siguiente Alberto extrañamente encontró su zapato afuera de su casa. No tenía explicación aquello pero así ocurrió y también le contó a su familia todo lo que había ocurrido. Sus padres estaban preocupados porque sobre ese camino ya se había escuchado hablar de dicha aparición. Alberto pasó varios días sintiéndose mal. El susto le había afectado mucho. Sus padres tuvieron que llevarlo con el sacerdote para que le rezara y le pusiera agua bendita. Solo así se le fue pasando el terror pero a partir de ahí Alberto jamás volvió a pasar de noche por aquel camino. Hace 10 años mi casa por las noches se convertía en una pesadilla. Noche a noche era de tenerme que levantar por la madrugada a tranquilizar a mis dos hijas. Ellas constantemente gritaban y asustadas me decían que escuchaban a la llorona. Y es que en la colonia que nosotras vivimos es una colonia pegada a un cerro y por ahí en frente de la casa pasa un río que no siempre lleva agua pero por las orillas suele constantemente haber mucha hierba. El lugar por las madrugadas es bastante hostil y macabro así que cuando mis hijas se asustaban al yo preguntarles qué les ocurría ellas me decían mamá escuchamos a la llorona ellas escuchan el río su lamento se escucha muy feo como si sufriera. Y mis hijas de verdad la pasaban mal cuando escuchaban esos llantos. Yo ya no sabía qué hacer en primera no les creía pero ya de tanto y tanto que me lo decían ya empezaba yo a dudar. Y es que la más chica que tiene 5 años me lo decía y también la más grande que tiene 10. Mi esposo también estaba enterado de esas cosas pero él siempre se hacía el dormido. Sin embargo una noche mi esposo se fue de parranda y era ya de madrugada. Esa vez mis hijas también se despertaron llorando y gritando que las había asustado el llanto de la llorona. Por suerte iba llegando mi esposo un tanto borracho. Él entró al cuarto y me vio junto con mis hijas que estaban llorando. Él preguntó que qué pasaba. Le tuve que explicar que nuevamente las niñas habían escuchado a la llorona. Esas son puras mamadas dijo mi esposo quien ya estaba harto de aquel tema. Él agarró a mis hijas y las sacó de la casa. Se las llevó caminando para donde estaba el río que en ese tiempo no llevaba agua. Las niñas le gritaban de miedo desesperadas que querían regresar a casa. Yo le decía que no hiciera eso pero mi esposo se puso muy agresivo. Pues total caigo ya atrás de ellos para cuidar de que mi esposo no se fuera a caer de lo borracho que andaba y no les fuera a pasar nada a mis hijas. Y ya estando en la oscuridad del río mi esposo dijo ¿Ya ven escuinclas? Aquí no hay nada. No hay ni una pinche llorona por ninguna parte. A mí la llorona me pela los huevos. Y de verdad les juro que cuando mi esposo dijo eso sentimos un aire muy helado que nos recorrió y clarito comenzamos a escuchar que detrás de unas hierbas una mujer comenzó a llorar. Mis hijas de inmediato comenzaron a llorar también y yo le dije a mi esposo que ya nos regresáramos para la casa. Pero él dijo que no era nada que nos quedáramos un poco más a ver si salía la llorona. Pero mi hija la más chica gritando nos dijo ¡Ahí está! ¡Ahí está junto al árbol! En Friega volteamos todos a donde había un pirul muy grande y vimos que una sombra de una mujer estaba ahí parada. No se movía ni nada. Es como si nos observara acechándonos. De pronto escuchamos que el lamento provenía de donde estaba esa sombra. Ahí sí hasta a mi esposo se le hicieron bien chiquitos del miedo y salimos corriendo todos para la casa. A lo lejos escuchábamos su lamento pero por suerte ya estábamos seguros dentro de nuestra habitación. Una de mis hijas no dejaba de llorar estaba muy mal no sabíamos cómo controlarla y recordé uno de los remedios que aprendí de mi abuela. Agarré un huevo del refrigerador y comencé a hacerle una limpia a mi hija para que se le fuera el susto. Yo le rezaba a varios padres nuestros y aves marías hasta que la pude hacer que se quedara dormida. Esa noche hasta mi esposo por fin creyó que la llorona era real y que nuestras hijas no nos estaban echando mentiras. La llorona es un caso que de verdad existe. Siempre dicen que donde hay ríos o agua se suele aparecer. Acá en ocasiones la seguimos escuchando. Nosotros somos de Guanajuato pero siempre antes de dormir ahora rezamos y le pedimos a Dios que no nos toque escucharla y mucho menos verla de nuevo. Me llamo Eric y actualmente tengo 43 años. Lo que voy a relatar me ocurrió a los 9. En esos días sentía que no estaba logrando muchas cosas en mi vida. Era muy enfermizo, delgado, no tenía suerte con las chicas y vestía de forma humilde. Yo le pedía a Dios muchas cosas pero sentía que él no me escuchaba. Llegué al grado de decirle que no lo necesitaba, que siempre yo iba a estar solo, que yo podía con todo. Claro que ahora me doy cuenta que fue un error y que es necesario buscar a Dios en ciertas circunstancias. Recuerdo que mi molestia hacia Dios ya llevaba varios días. Podríamos llamarlo mi último berrinche. Mi coraje fue tan grande que una noche esperé a que se durmiera mi familia. La casa era de lámina, y la puerta de la calle solo era una reja con un pequeño gancho. Se podía abrir fácilmente. Al salirme eran como las once de la noche. Me dispuse a caminar hacia el centro de San Juan y Chistayopan. Noté que el cielo era muy oscuro. Me dio la sensación de que llovería, lo cual me tenía sin cuidado. Después de un momento llegué al kiosco justo frente a la iglesia. Me senté en la jardinera a un lado del kiosco. En esos días había tres grandes palmeras. Recuerdo que salí sin suéter y que hacía mucho frío, así que me acosté. Habían pasado quizá otras tres horas y fue que noté que los perros empezaron a ladrar y se fue la luz en el lugar. De repente escuché el grito de una mujer, pero fue un grito exagerado de dolor. Me pareció algo que nunca había escuchado y lo escuché a tres cuadras de distancia. De inmediato pensé en la llorona o en algún espectro de esos que salen en la noche. Al poco tiempo lo escuché un poco más cerca y yo aún con coraje dije, pues que se pase y que se siga a la otra calle. De seguro no me verá y no me importa. El tercer grito lo escuché a tres centímetros de mi cara. Recuerdo que se me congeló la cabeza al grado de que no podía mover mis facciones. En ese momento pude ver la silueta de una mujer a mi lado y en la esquina de la calle se acercaba a mí un hombre con un tipo de gabardina negra y sombrero grande que le cubría la cara. Cuando me quise levantar el hombre lanzó un quejido como un lamento. Caí al suelo y sentí que mi sangre y mi alma salían de mi cuerpo. Fue un momento horrible en el cual no podía respirar. Por el miedo en ese momento le hablé a Dios pero en el fondo de mí sabía que él no me escuchaba y que aquellas entidades que estaban paradas frente a mí eran muy fuertes y muy malas. Cuando terminó de gritar aquel hombre por fin pude respirar. Cuando me levanté y volteé hacia atrás vi a una mujer de vestido negro con un velo y un hombre que también vestía de negro pero sus rostros eran unos cráneos solamente hueso. Corría a la puerta de la iglesia de San Juan y Chayopan. Para mi sorpresa estaba abierta. Lo que me sorprendió es que horas antes estaba cerrada con cadena y con candado muy grande. No hice caso y entré. Cerré la puerta de golpe. Al llegar a la entrada de la iglesia había un Cristo del tamaño de una persona en la cruz. Me acerqué para pedirle ayuda y noté que la cabeza se le estaba poniendo roja. Mi necesidad de pedirle auxilio me hizo esperar porque el Cristo empezó a sacudir la cabeza hasta que le salieron cuernos muy gruesos y grandes. Ahora además de tener la cara roja la tenía de demonio. Su piel era gruesa y sus facciones grandes. Sus ojos también eran rojos y se le veía con mucho coraje. Y cuando volteó a verme para hablarme corrí hacia adentro de la iglesia y enseguida vi unos escalones y me subí ahí para buscar donde esconderme. Había llegado hasta el atrio. Al llegar ahí el viento abrió las puertas de la iglesia con gran fuerza y pude ver una persona de sotana de casi tres metros de altura. Entró con una guadaña enorme. Noté que sus pies no tocaban el piso y se dirigió al altar donde el padre daba la misa. Al llegar bajó el Cristo que se encuentra hasta atrás. Era muy grande y pesado. Sus manos esqueléticas lo tocaron y lo bajaron y lo pusieron a un lado para después cortarle la cabeza con la guadaña. Cuando yo vi eso le grité que no lo hiciera. Bajé de inmediato a levantar la cabeza de Jesús. Cuando llegué la volteé hacia mí y sus ojos me miraban abiertos y su mirada me culpaba. Aquello fue un sentimiento muy grande de culpa que sentí y al levantarme me di cuenta que yo tenía puesta la sotana y parecía que yo lo había hecho. A un lado estaba tirada la guadaña. Dejé la cabeza y corrí hacia otro pasillo de la iglesia. Al llegar a otra habitación vi que estaba un monje pronunciando el Padre Nuestro al revés. Es decir cambió la palabra cielo por infierno. No lo puedo decir completo porque tiene mucho poder negativo para mí. Mis piernas estaban totalmente entumecidas y me temblaban. Sentía que el aire que respiraba no era suficiente. Me apresuré hacia la puerta que está a un costado de la iglesia. Justo al salir pude ver al otro lado de la calle a tres mujeres hermosas. En ese momento juré que eran las mujeres más bellas que jamás había visto. Sentí que se me doblaban las piernas. Aún así pude ver que una de ellas me llamaba. Cuando llegué me invitó a pasar. Abrí una cortina muy grande de color rojo como las que se usan en el teatro. Recuerdo que verla de cerca se me hizo aún más impresionante su belleza. Parecía que valía la pena entregar toda mi vida por ese momento. Al instante sentí que ya no me temblaban las piernas y que podía caminar bien y con ligereza. Al dar tres pasos hacia adelante volteé hacia atrás y me di cuenta que las tres eran serpientes de enorme tamaño. Solo su cara era humana. Lo demás era cuerpo de serpiente. Su piel era gruesa y con cascabel. Las tres medían como 12 metros de altura y podía ver su lengua dividida en dos. Eso me hizo empezar a correr de miedo. Volví a voltear por segunda vez y me di cuenta que seguían entrando muchos hombres a la iglesia y la fila era interminable. Seguí caminando y me di cuenta que el camino era un túnel de roca sólida. De altura parecía medir como 700 metros y parecían como 10 kilómetros de largo. Por fin llegué a donde se veía una luz roja y amarilla. Al dar un paso hacia adentro vi que las personas estaban quemando y que sus gritos eran aterradores. Me acerqué a un caballero que tenía una armadura. Yo le hablaba pero él no me entendía. Al ver mi desesperación puso su mano en mi hombro y me empezó a poner sus palabras en mi mente. Ya le podía entender ahora. Le dije que me ayudara a salir de ahí pero él me dijo que no había salida y me dijo que solamente los que cuidaban sus conductas tenían salvación. Yo desesperado le pregunté que cuándo iba a ser la llegada de Dios. Yo con la idea de que ya no iba a poder salir de ahí. Él me dijo que en el año 5.000. También le pregunté por un gran libro que se veía muy gigante a la distancia y me dijo que ahí se anotaban los malos actos de todas las personas. Están los que practican hechizos, los ateos, los adúlteros, los necios, los ábaros, los mentirosos, los que niegan a Dios o hablan mal de él, los asesinos, ladrones, prostitutas, incluso los que tienen vicios tales como jugar, apostar, tomar alcohol e incluso fumar. Todo aquello impide que las personas se acerquen a Dios. Las personas no lo entienden hasta que llegan a ese lugar en el que estuve. El hombre cambió su mirada y me preguntó que dónde estaba mi espada, porque ya se estaba aproximando el dragón rojo. Yo nunca había escuchado ese nombre. Me imaginé un dragón chino de color rojo, pero al momento vi a lo lejos una figura. Era un gigante más o menos de 30 metros con la misma cara que vi al entrar a la iglesia. Era musculoso y tenía una espada que cuando azotaba sacaba fuego por kilómetros. Su piel parecía impenetrable, tenía uñas grandes y negras y venía corriendo despedazando a los millones de personas que acabábamos de llegar. Vi cómo soldados que parecían romanos empezaron a formar filas. Los reconocí por sus armaduras doradas y vestidos rojos. Tras la horrible batalla, los cuerpos destrozados formaban ríos de sangre. Piel y huesos corrían hasta las profundidades del infierno. No se ve hacia dónde caían, aún despedazados y cayendo los cuerpos gritaban de agonía y dolor. Son gritos que por muchos años los traes en la mente. Y recuerdo que en ese momento me arrodillé y a kilómetros pude ver que el demonio volteó a verme y corrió hacia mí para azotarme con su gran espada. Pisaba y destrozaba a los que estaban a su paso. Abrió con facilidad las filas del imperio romano. Yo cerré los ojos y dije las palabras que me ayudarían a salir del infierno. Son las siguientes. Padre mío Jesucristo Dios eterno te pido perdón por mis ofensas y pecados. Te pido que me ayudes a salir de aquí pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Tras decir esas palabras al momento pude ver una cruz que iluminó el infierno. Era una cruz de verdad. Sentí una mano en mi hombro muy cálida pero no hablo solo de temperatura hablo de que me proporcionaba paz. En esa mano había amor y esperanza de vivir. Al momento desperté pero lo que me extrañó es que desperté en una banqueta como a cinco cuadras de la iglesia en un lugar distinto en el que me había quedado yo recostado. Cabe mencionar que no es bueno retar a Dios y que nunca me ha interesado practicar magia ni jugar a la ouija ni nada por el estilo. En mi relato mencioné un libro donde se anotan los malos actos pero también sé que hay otro libro en el poder de Dios en donde se anotan los buenos como son el ayudar el compartir amar a las personas aunque te hagan daño ya que hay un ser que les va a cobrar cada una de sus malas acciones y creo que esta experiencia que tuve fue una especie de proyección astral en el que fui trasladado directamente a vivir los horrores del infierno ahí donde habitan aquellos que niegan y retan a Dios así como yo lo hice eso es algo de lo que hasta el momento me arrepiento jamás lo volvería a hacer y no les recomiendo que lo hagan porque estoy seguro que al morir todos vamos a ir a dar a ese horrible lugar cuando estaba en la preparatoria recuerdo que teníamos una maestra que nos caía muy bien porque ella siempre nos contaba historias de terror ella era muy buena para eso y se sabía muchos relatos que ella decía eran reales y dentro de esas historias había una en particular que siempre me llamó la atención y me dejó intrigada hasta la fecha en aquella historia los acontecimientos le ocurrieron a Gloria una chica adolescente que estaba por cumplir años y que curiosamente también había estudiado en la misma prepa donde yo estudiaba Gloria cumpliría 17 años y lo celebraría con su familia un domingo pero ella junto con sus amigos tendrían una celebración por adelantado un fin de semana antes ellos fueron a un antro y bebieron un poco se divirtieron y salieron tranquilos y muy eufóricos Gloria iba de regreso a casa a bordo de un auto junto con todos sus compañeros el auto recorría el boulevard López Mateos de la ciudad de León Guanajuato de ir por la avenida el conductor del auto notó que el semáforo se puso en rojo así que se detuvo en eso Gloria nota que sobre el pavimento había tirada una muñeca ella de inmediato se bajó del auto para ir a recogerla porque desde la distancia se veía que era una muñeca muy bonita así tipo de las que se regalan cuando las chicas cumplen 15 años sus amigos le comentaron que no la recogiera pero Gloria pidió que ese iba a ser su regalo de cumpleaños sin más el auto siguió su curso y cada quien llegó a su casa al día siguiente Gloria le enseña la muñeca a su mamá y le dice que será su regalo de cumpleaños también le comenta que se la encontró tirada en el boulevard y pues la verdad es que la muñeca se dice estaba en muy buen estado así que su mamá le dijo que la guardaría y que la siguiente semana que celebraran en la fiesta de Gloria la sacaría para ponerla en la mesa de regalos la mamá de Gloria metió la muñeca al cuarto y se olvidaron un rato del tema pasaron una tarde tranquila y agradable pero por la noche otra cosa sería porque la mamá de Gloria Doña Paz fue despertada por su hijo el más pequeño Carlitos de apenas poco más de tres años el pobre niño lloraba se había bajado de la cuna que estaba en la misma habitación de Doña Paz y le jalaba la sábana el niño a su mamá para despertarla y repetía las palabras mamá mamá despiértate me quiere llevar me quiere llevar y pues la mamá no entendía qué estaba pasando pero el niño le contó que la muñeca que Gloria había llevado a la casa era quien le estaba diciendo aquellas cosas Doña Paz no le dio importancia y metió al pequeño a dormir a su cama pasaron la noche y al día siguiente Doña Paz le da a la muñeca a Gloria y le dice ven Gloria guarda la muñeca en tu cuarto porque a tu hermanito le está dando miedo por las noches Gloria sin problema pensando que todo era una tontería de su hermanito tomó la muñeca en sus manos y la metió a su cuarto para guardarla ellas pensaban que con eso el niño se iba a calmar pero esa misma noche el niño otra vez despertó a su mamá diciéndole que la muñeca se lo quería llevar que lo estaba asustando cuando Doña Paz despertó vio a la muñeca en su habitación y pensó que aquello se trataba de una broma de Gloria así que Doña Paz agarró la muñeca y la sacó para la sala al día siguiente en cuanto vio a Gloria le reclamó por haber metido la muñeca al cuarto donde dormía ella junto con el pequeño niño Gloria dijo no saber nada de aquello ella no había metido la muñeca a la habitación de su mamá y con eso se armó una especie de discusión por aquel tema pasaron los días y el día de la fiesta llegó se dieron los regalos y la muñeca terminó quedándose en la sala los niños pequeños que iban con los invitados estaban muy asustados no se querían acercar a la muñeca algunos hasta lloraban de solo verla porque les daba mucho miedo de entre los invitados hubo uno que estuvo revisando la muñeca y que era un hermano de Doña Paz el señor dijo que la muñeca traía algo que él sentía la mala energía dentro de aquel objeto y como él se dice que le sabía a esas cosas de la energía y demás pidió entre los invitados que alguien le prestara alguna medallita bendita alguna que tuviera algún santo un cristo una virgen y que por favor fuera de oro allá anduvieron preguntando entre las personas en la fiesta hasta que por fin consiguieron una medallita adecuada aquel señor se acercó a la muñeca y comenzó a balancear la cadenita en frente de esta los invitados estaban rodeando a aquel señor y a la muñeca aquello parecía más un espectáculo de circo sin embargo aquel hombre balanceaba la cadenita de izquierda a derecha así como cuando se quiere hipnotizar a alguien sin embargo de repente la cadena se puso rígida y de estar balanceándose de manera flexible la cadena completamente quedó recta y se inclinó hacia atrás como si un fuerte magnetismo la hubiera tensado y la estuviera manipulando hubo gritos de pánico de las personas que estaban ahí algunos decidieron incluso mejor irse de la fiesta aquel señor estaba impresionado de comprobar que la muñeca de verdad tenía algún tipo de brujería encima y debía hacer algo muy fuerte para que la cadenita hubiera tomado aquella reacción él le recomendó a doña paz y a gloria que no intentaran nada que no tocaran la muñeca que la dejaran así como estaba en lo que conseguían a alguien que supiera más de esas cosas y les pudiera ayudar cuando se acabó la fiesta doña paz estaba muy alterada de los nervios por la situación ella sin pensarlo agarró la muñeca y salió a la calle para meterla en el bote de basura con eso ella pensaba que la pesadilla terminaría pero en la noche su hijo pequeño se volvió a levantar diciendo que la muñeca se lo quería llevar y lloraba el pequeño hasta que despertó a doña paz quien muy molesta le decía al niño que la muñeca ya no estaba que ya mejor se callara y se durmiera el niño insistió tanto que doña paz tuvo que encender la luz y se topó con la horrible sorpresa de que la muñeca estaba ahí dentro del cuarto nuevamente cómo habría llegado hasta ahí nadie sabía pero eso le preocupó mucho a doña paz y llamó de inmediato por teléfono a su hermano este la regañó porque él le advirtió que no hiciera nada con la muñeca al día siguiente aquel hermano fue a casa de doña paz y juntos llevaron la muñeca a la iglesia para entregarla a un sacerdote dicen que cuando el sacerdote la tomó en sus manos le cambió el semblante como si él pudiera sentir todo el mal que habitaba dentro de la muñeca el sacerdote estaba asustado era evidente pero pidió a doña paz y a su hermano que se la dejaran que él se encargaría de hacer lo correcto con aquella muñeca realmente nunca se supo si le quitaron el embrujo si la quemaron la destruyeron o qué hicieron con la muñeca pero lo curioso es que a los pocos días de que le dejaron la muñeca a aquel sacerdote este desapareció así sin dejar rastro el domingo de aquella semana ya había un padre nuevo dando la misa se dice que aquel padre que recibió la muñeca murió por la brujería que habitaba aquel demoniaco objeto otros dicen que se enfermó a causa de la misma brujería de la muñeca y que prefirieron guardar aquello por debajo del agua para que no se hiciera un escándalo el final de aquel padre es un misterio hasta la fecha también cómo terminó aquella muñeca es algo que no sabremos pero ese fue el fin de la historia que aquella maestra nos contaba una de tantas que recuerdo muy bien por eso esas tardes en la prepa son las más aterradoras que jamás haya vivido quiero saludar a la comunidad y a Diego por tan buen canal pasen buenas noches mi nombre es Beatriz y soy del salvador el día de hoy les compartiré una de muchas historias tristes que sucedió en la guerra aquí en el salvador la guerra comenzó por allá del año 1980 y terminó en 1992 en estos años murieron tantas personas inocentes fueron años terribles y muy difíciles para el salvador en esos ayeres reclutaban incluso a niños de nueve años de edad en adelante para formar parte de aquella guerrilla los soldados se metían a las casas y destruían todo a su paso mi madre me cuenta que a veces se metían a las casas a violar a las jovencitas a cualquier mujer que encontraran ella me cuenta que dormían bajo las camas para evitar que alguna bala llegara a ellas o a sus hermanos el novio que tenía mi madre en aquel entonces murió en la guerra él era solo un adolescente de 15 años que habían reclutado para pelear y nunca encontraron su cuerpo muchas personas fueron fusiladas solo porque sí sin razón aparente o quizá hasta por diversión familias enteras fueron arrebatadas de sus vidas fue un tiempo de verdad muy triste y muy difícil hago énfasis en eso porque la historia que les quiero contar tiene que ver con la guerra en el año 2019 mi esposo salió del país por cuestiones de trabajo y su retorno estaba programado para dentro de un año cuando él se fue nuestro hijo apenas era un bebé de un mes de nacido mi madre me preguntó que si quería pasar un tiempo en su casa en lo que regresaba a mi esposo a lo que respondí que sí sus cuidados me vendrían bastante bien porque como saben cuidar de un bebé es bastante complicado mi madre vive en un pequeño pueblo del departamento de cabañas ese pueblito fue uno de los más afectados en la guerra de hecho aún hay tipos de bombas que por alguna razón no las activaron y hoy son parte de la historia yo tomé mis cosas y a mi bebé y me fui a la casa de mi madre me instalé y al pasar de las noches algunas veces me despertaba por la madrugada la primera vez que ocurrió escuchaba yo los pasos de alguien que merodeaba el lugar y después de eso comenzaba a escuchar quejidos y después el llanto de una mujer mi mamá tiene un patio muy grande y justo de atrás de ese último muro provenían los llantos me dio mucha tristeza porque creí que había algún vecino que golpeaba a su mujer y es que en aquellos lugares el hombre tenía esa autoridad y pocas veces se le reclamaba la violencia contra las mujeres pasaron más noches y yo seguía escuchando los mismos llantos y presenciaba yo el sufrimiento de aquella mujer un día le comenté a mi madre acerca de aquello que yo escuchaba por las noches aún recuerdo que me sorprendí por la respuesta que ella me dio cuando le pregunté oye mamá y ese señor que vive acá atrás del muro será que le pega a la muchacha o por qué llora tanto ella y el bebé mi madre muy sorprendida me respondió ay hija detrás de ese muro no hay nada más que maleza ese es un terreno baldío nadie vive ahí detrás y yo le dije a mi mamá que claramente escuchaba llorar a una mujer todas las noches y mi madre me dijo ven hija y siéntate te contaré la desgracia que pasó en ese terreno para el tiempo de la guerra quizá eso explique lo que has estado escuchando en palabras de mi mamá se me contó que hace muchos años había muy pocas casitas en aquel pueblito y justo en ese terreno había una pequeña y muy humilde casita donde vivía una muchacha su esposo y su pequeño bebé de apenas meses de nacido lamentablemente el esposo de aquella mujer fue reclutado para la guerra por el ejército y aquella mujer se quedó completamente sola y desprotegida con su bebé un día por la noche unos hombres armados se metieron a esa humilde casita tumbaron la puerta y sin piedad golpearon y violaron a la pobre muchacha y no les bastó con eso a aquellos hombres porque despiadadamente le quitaron la vida a la mujer y a su pobre e inocente bebé decían quienes presenciaron aquella noche del infierno que solo se escucharon los disparos que apagaron la vida de la mujer y del bebé aquellos llantos tan desgarradores se fueron desvaneciendo así hasta convertirse en un profundo y triste silencio aquello fue muy lamentable pero nadie podía hacer nada la gente estaba llena de miedo estaba indefensa vulnerable ante los hombres armados que se sentían dueños de todo con el tiempo la casita fue destruida aquel terreno fue pasando de dueño en dueño desde entonces jamás se ha vuelto a construir en ese lugar y algunas veces por las noches o por las madrugadas se escuchan los llantos de esa pobre mujer y su bebé varios de los que viven cerca los han escuchado la mujer y el bebé no han tenido descanso sus almas siguen penando porque murieron de una manera muy trágica esta es una historia que es muy desgarradora aterradora es una historia totalmente real una de tantas historias lamentables que sucedieron para la guerra aquí en el salvador para cerrar esta historia les comparto unas fotos de algunas bombas que quedaron regadas en algunos pueblitos saludos y un fuerte abrazo a la distancia la noche de aquel viernes de la última semana de noviembre de 2001 nunca la podré olvidar me encontraba yo durmiendo cuando de repente mi papá recibió una llamada donde le informaban que mi tío Román acababa de desaparecer él llevaba ya dos días perdido y había pocas pistas para dar con su paradero la policía ya lo estaba buscando la última vez que se le vio él había bajado del camión y se había internado en un barbecho que se encontraba cerca de su casa por el cual mi tío tenía que atravesar cada vez que regresaba a casa del trabajo pues él vivía en un lugar ya prácticamente en el cerro mi papá estuvo preocupado por mi tío más allá de que estuviera desaparecido había algo todavía más profundo oscuro y aterrador pues según palabras de mi papá mi tío Román decía que le daba mucho miedo cruzar aquel barbecho él ya se los había comentado mis demás tíos también lo sabían y le hacían burla por eso mi tío Román les dio la explicación de que ya habían sido varias veces que cuando él cruzaba aquel barbecho a lo lejos en la soledad del lugar él lograba ver un jinete muy grande y sobre un caballo muy grande también no se le distinguía la cara aquello era como una sombra como una especie de fantasma y decía mi tío que aquel jinete avanzaba con su caballo a la par de mi tío y mi tío decía escuchar como aquel jinete lanzaba latigazos al aire y el sonido le hacía retumbar a mi tío hasta el alma después de eso cuando aquel oscuro jinete ya estaba muy cerca de mi tío y ya lo tenía así a un lado él corría a toda velocidad y sin mirar atrás hasta llegar a su casa él expresaba mucho miedo tanto así que ya no quería ir a trabajar pero él tenía familia que mantener así que debía sacar lo necesario para vivir sí o sí de mis tíos nadie le creyó y como dije le hacían mucha burla por aquello ni siquiera mi papá le creía que era el más cercano a él porque decían que mi tío Román siempre había estado un poco zafado de la cabeza a veces decía cosas que no parecían tener sentido así que aquello que contaba sobre aquel jinete fantasma podría ser una de sus supuestas locuras pero por cosas del destino mi tío comprobó que lo que él decía era quizá verdad ya ustedes juzgarán pero al par de días la policía encontró su cuerpo en aquel barbecho unos niños que jugaban a la pelota descubrieron el cadáver y de inmediato avisaron a sus papás quienes a su vez avisaron a las autoridades lo impresionante es que el cuerpo sin vida de mi tío se encontraba muy a la vista y en un punto donde ya todos lo habían buscado su cuerpo estaba casi desnudo y tenía marcas en su cuerpo muy similares a las que dejaría el golpe de un látigo todo su cuerpo estaba lleno de esas marcas y había una más en el cuello donde seguro murió por asfixia además de todo su pestilencia hacía notar que ya llevaba un par de días muerto en aquel lugar nunca se explicó qué pasó con él pero creemos que en una noche aquel jinete infernal del que nos hablaba lo persiguió y lo alcanzó atacándolo así hasta quitarle la vida aquella entidad mató a mi tío de una manera despiadada y como él no tenía enemigos o conflictos no había otra explicación para la forma en que él murió no sabemos por qué razón aquella entidad lo habrá escogido a él para acabarlo y en la casa terminamos creyendo en las palabras de mi tío de una manera muy triste ojalá le hubiéramos creído en vida y hasta le hubiéramos podido ayudar en fin él ya no está con nosotros espero esté descansando y no tenga que sufrir más hola al buen gato y a la comunidad mi nombre es Ignacio López y la historia que les cuento sucedió en la oficina donde yo trabajo yo laboro en una empresa que tiene sucursales en todo el país y recuerdo que como en el año 2004 o 2005 entró a trabajar con nosotros una muchacha llamada Ana ella entró en el área de sistemas y yo trabajo en esa empresa en el área contable en poco tiempo Ana pasó al área de costos ahí estuvo laborando varios años y todo ocurrió normal sin embargo ella enfermó y lamentablemente falleció de cáncer en junio del 2018 como Ana era muy trabajadora y hacía en ocasiones mucho tiempo extra cosa que se le admiraba mucho después de su muerte cada vez que alguien se quedaba a tiempo extra o salía tarde nosotros en el departamento hacíamos bromas o comentarios diciendo que al que se quedara hasta tarde a trabajar se le iba a aparecer Ana en la oficina por lo regular mi jefe y yo éramos los últimos que nos íbamos de la empresa y por lo tanto nos tocaba cerrar cada noche y poner las alarmas en nuestros escritorios tenemos cada quien teléfonos de pantalla donde se muestran qué extensión y nombre de la persona que nos llama un día salimos ya tarde por la noche y por lo tanto estaba muy oscuro esa noche yo salgo fuera del edificio y mi jefe se queda dentro poniendo la alarma yo lo estaba esperando pero un rato después él sale y me dice sabes no puedo activar la alarma ve y revisa si está alguna puerta o ventana abierta yo también iré pero yo voy a ir al área del fondo también a revisar antes de salir al almacén hay una oficina de administración de este mismo yo entré ahí para buscar la llave de la puerta que diera acceso al área del almacén para así revisar la cortina de la puerta cuando entré de pronto comenzó a sonar el teléfono de esa oficina lo cual de entrada se me hizo extraño porque no había nadie en el edificio pero aquello se convirtió en algo mucho más raro todavía cuando vi que en la pantalla del teléfono aparecía el mensaje de que quien estaba llamando era ni más ni menos que Ana del área de costos así es mi compañera que había muerto aparentemente nos estaba llamando desde el más allá yo por inercia tomé el teléfono y lo levanté mientras yo leía de nuevo la pantalla del teléfono esperando haber leído mal sin embargo yo seguía leyendo en la pantalla el nombre de mi compañera ya fallecida un año atrás después de la reacción de levantar el teléfono me quedo con él en la mano y recuerdo de verdad que no estaba ninguna persona trabajando en la empresa mucho menos en el departamento de costos donde laboraba Ana asimismo en la bocina solo se percibía un profundo silencio intuitivamente colgué y salí de la oficina pensando en que Ana o su fantasma me había marcado desde la oficina pues la pantalla del teléfono así lo describía cuando llegué al lugar donde estaba mi jefe poniendo la alarma me dice que por fin la alarma ya había quedado lista y que ya había podido cerrar con llave ya una vez que estábamos afuera le expliqué que de alguna manera algo trató de asustarme y le conté lo que había sucedido con la llamada telefónica y como en la pantalla aparecía el nombre de Ana de costos mi jefe solamente hizo una mueca de incertidumbre y me preguntó que si aquello me había dado miedo yo le dije que no porque no creía en esas cosas hasta la fecha a nadie más le sucedió algo relacionado con Ana en la oficina pero aún así resulta muy extraño aquello que me pasó y ahora no tengo duda de que las personas que se van de este plano aún pueden comunicarse con nosotros de una u otra forma mi nombre es Martín y desde hace tiempo me dedico al oficio de ballet parking y les escribo porque me ha tocado ver todo tipo de cosas raras en mi trabajo y en mi vida cotidiana también pues la mayoría de las veces me toca trabajar de noche en los estacionamientos como sabrán por la noche aquellos se convierten en lugares solitarios sombríos y muy abandonados pero nada me había temorizado tanto como lo que me ocurrió una noche aquella ocasión nos salió un evento para cierto salón de fiesta de prestigio en la ciudad de León Guanajuato ese día yo no tenía tantas ganas de ir a trabajar estaba algo cansado de un evento anterior y tenía ganas de quedarme a descansar pero mi mejor amigo pasó por mí y me convenció diciéndome que era un buen evento pues irían personas importantes y que por la talla de aquel evento seguro nos iría de maravilla con las propinas al final me terminó de convencer así que me alisté y me fui a trabajar al inicio del evento hubo mucho ajetreo y se nos juntó el trabajo mientras estacionábamos los autos veíamos a la gente que entraba contenta al evento un rato después cuando las cosas se calmaron sabíamos que nos quedaríamos sin hacer nada por cerca de cuatro horas y pues ya metidos en el aburrimiento la verdad es que nos dio mucha hambre a todos los del ballet parking así que junto con nuestro encargado mandamos a uno de los chavos más nuevos a que consiguiera unos tacos que vendían muy cerca de aquel salón de fiestas habrán pasado un par de minutos y el muchacho no regresaba ya se estaba tardando demasiado pues la taquería no estaba realmente tan lejos pues estaba prácticamente a una cuadra y sabíamos también que atendían muy rápido así que no había razón del por qué se tardara tanto un tanto impacientes cuando apenas iban a salir otros dos compañeros a buscar aquel muchacho vimos como éste se iba acercando cabe mencionar también que para ir por las compras nos mandan en una moto y él venía montado en la moto y venía algo rápido y se metió al estacionamiento y justo a pocos metros de haber entrado él tuvo que frenar de golpe la moto de modo que casi se le derrapa a todos nos llamó mucho la atención de por qué había hecho eso y como pudo él se levantó y se incorporó se fue acercando ya después muy lento hacia donde estábamos todos la verdad si nos preocupamos y le preguntamos que qué era lo que le había pasado él nos dijo que se tuvo que frenar así porque se le atravesó un niño y casi lo atropella aquello de que hubiera un niño en el estacionamiento era muy raro porque para empezar el evento era para adultos solamente y no se había permitido el acceso a niños aquella noche pero mi compañero asegura que el niño que se le atravesó habría tenido entre unos 8 o 10 años de edad de inmediato se le informó aquello al capitán que era nuestro encargado y él se puso a investigar con todos los empleados que si alguien había dejado entrar a algún niño pero todos negaron aquel hecho así que era imposible que hubiera un niño dentro de las instalaciones aún así se nos encomendó el buscarlo para evitar que si era un niño de la calle se pusiera a hacer maldades a los carros o a las instalaciones pasaron varios minutos de búsqueda y nadie logramos ver nada y finalmente llegó la hora de entregar los vehículos porque las personas comenzaban a salir del evento y para esto ya estábamos bromeando con que aquel niño era un fantasma y empezamos a hacer chistes sobre eso a la vez que íbamos tomando nuestros turnos para hacer las entregas de los autos recuerdo que ya iba yo dentro de uno de los vehículos y estaba sobre la fila para entregarlo cuando de pronto se escuchó un golpe muy fuerte resulta que uno de mis compañeros había sufrido un accidente mientras sacaba el auto que le pidieron que entregara mi amigo dijo que se le atravesó un niño con las mismas características que el niño que se le interpuso al muchacho de la moto pero mi amigo sintió mucho miedo y perdió el control haciéndolo impactarse con los muros de aquel lugar lo más extraño de todo esto es que mi compañero que chocó el auto nos afirma que la apariencia de aquel niño era muy aterradora aparentemente era un fantasma el que estábamos tratando de buscar y que nos estaba jugando bromas esa noche de inmediato se hizo un alboroto y nos reunieron a todos los del valet parking de manera rápida pues ese suceso levantó el miedo de que se chocaran más autos y entre nosotros de que se tratara de un fantasma que nos estuviera jugando bromas pesadas y cuando le supusimos esa posibilidad a nuestro encargado el muy molesto nos dijo que no le importaba si era un vivo o un muerto que era hora de trabajar y que no debíamos distraernos y a mi amigo que chocó el carro le hicieron que pagara los daños ocasionados al vehículo aquello le saldría en un ojo de la cara nadie estábamos tranquilos después de aquellos eventos al menos yo ya quería que esa noche terminara seguimos sacando los carros pero yo comencé a sentir de repente muchísimo frío aún estando en movimiento con las entregas de los carros también del miedo me dieron muchas ganas de vomitar y sabía yo bien que algo estaba por pasarme porque cuando de repente al echar un carro de reversa volteé hacia atrás y ahí me encontré con la presencia de aquel niño yo no lo podía creer el pequeño tenía los ojos completamente sumidos y los labios muy oscuros su ropa era desgastada y su piel extremadamente blanca yo detuve el carro y me le quedé viendo una extraña sensación me invadió yo no podía creer lo que estaba viendo y aquel niño ante mis ojos se siguió caminando a la vez que se iba desvaneciendo en el aire yo me quedé helado y supe de inmediato por su aspecto que aquello no era un niño sé que realmente me topé con un alma en pena y no sé por qué razón vaga el alma de ese niño en aquel lugar pero me dejó sorprendido asustado y con muchas pesadillas por mucho tiempo y la verdad es que en futuros eventos que nos tocó trabajar en ese lugar jamás acepté ir de nuevo porque no quería yo encontrarme de nuevo con aquella presencia del más allá doy gracias a diego por contar mi relato aquí en su canal saludos también a toda la comunidad mi nombre es Sandra y esta historia le ocurrió a mi mamá a ella la conocen como Doña Chayo y ella es una persona muy normal en cualquier sentido pero hay algo en especial en ella que creemos que es una clase de don o sensibilidad para sentir o en ocasiones ver a personas que ya han partido de este mundo ella nos ha contado muy poco de lo que ve porque sabe que a mis hermanos y a mi nos da mucho miedo mas aún así cuando ocurren situaciones que llegan a ser sobresalientes ella si nos cuenta en una ocasión ocurrió una situación con una de las vecinas que era muy amiga de mi mamá aquella señora se llamaba Esther y vivía junto con su mamá que estaba ya muy viejita y muy cansada pues estaba ya muy enferma en fase terminal y moriría en pocos días aquella viejecita llevaba por nombre Carmencita y todos la habíamos visto muchas veces sin embargo desde que yo tengo memoria siempre acostumbraban a tenerla en una silla de ruedas porque estuvo enferma los últimos años de su vida ella había sufrido de demencia y perdió la capacidad de hablar así que ella realmente vivió en ese estado delicado mucho tiempo afortunadamente Chayo su hija siempre la cuidó muy bien ella quería mucho a su mamá pero lamentablemente a doña Carmencita ya se le habían acabado sus días en esta vida su condición ya no le permitió aguantar más y murió una noche rodeada de su hija y una de sus nietas a la edad de 87 años la señora Esther dado que era muy amiga de mi madre nos abrió las puertas de su casa para que la acompañáramos en el velorio de su madre cabe mencionar que no había mucha gente pues ellas habían sido unas mujeres muy solitarias y los hijos de la señora Esther siempre se la pasaban trabajando así que solo una de sus hijas estuvo presente mi madre nos cuenta que ella se acercó al ataúd donde yacía doña Carmencita pues lo tenían abierto para quien gustara acercarse a dar el último adiós a aquella viejecita la cual fue muy querida por los pocos que eran cercanos a la familia y algunos vecinos también mi mamá relata que se fue acercando y cuando se paró justo en frente del ataúd con la palma de su mano hizo la señal de persignación en el aire para darle una bendición al cadáver de doña Carmencita pero en ese momento mi madre con esa extraña sensibilidad que tiene comenta que un aire helado le recorrió el cuerpo y de inmediato se sintió paralizada además de esto dice que ella vio como doña Carmencita abrió los ojos y la miró la contempló un par de segundos y después volvió a cerrar los ojos mi madre se asustó mucho pese a que siempre ha visto fantasmas aquella vez había sido mucho muy diferente afortunadamente nadie notó que le había dado miedo a aquello y mi mamá se regresó a su lugar para ponerse a rezar en voz baja hasta que se le pasara el susto al día siguiente del velorio mi madre hizo presencia también en el panteón donde enterrarían a doña Carmencita igualmente asistieron muy pocas personas las cuales en su mayoría eran vecinos de la misma cuadra entre el calor del sol y el silencio de los pocos asistentes mi madre comenta que el aire caliente soplaba con intensidad incluso algunas personas habían hecho comentarios al respecto sin embargo mi madre dice que hubo un instante cuando los sepultureros comenzaron a palear la tierra sobre el ataúd de doña Carmencita que ella sintió nuevamente un aire helado que le subía desde los pies hasta la cabeza rodeándola como si fuera una especie de remolino pero esta vez más allá del viento ella dice que escuchó algo una especie de voz que en forma de murmullo parecía que se quería comunicar con ella pues seguro si había alguna entidad cercana en el panteón al saber que mi madre era muy receptiva es posible que comenzarían a acecharla mi madre tuvo que soportar la incomodidad de estar siendo quizá atacada por extrañas energías y solo se sintió aliviada hasta que por fin pudo salir de aquel panteón pero las cosas no cambiarían los días siguientes mi madre a todas horas de repente y de la nada le llegaban aquellos aires helados y comenzaba a escuchar los murmullos en su oído que en sí no le decían nada mi madre escuchaba una especie de voz pero no podía interpretar lo que se le quería decir en esos entonces nosotros si la veíamos preocupada y se quejaba mucho de que se sentía muy cansada sin embargo ella no se atrevía a decirnos nada porque sabía que nos asustaríamos esto que les platico ella nos lo contó hasta ya después de mucho tiempo de que ocurrió aquellos episodios con mi madre y las extrañas energías llegaron a tal grado que mi madre muy molesta le pidió a aquello que fuera que le acechaba que por favor la dejaran en paz ella le decía a las energías que si podía hacer algo para ayudar que se lo hicieran saber y que de lo contrario si no había nada que hacer que mejor la dejaran en paz y es que mi madre ya cansada no le quedó más que ofrecer su ayuda a las extrañas energías eso sí siempre y cuando se tratara de hacer algo bueno y que no dañara a otras personas mi madre nos cuenta que aquella vez que hizo eso se encontraba sola y se soltó en llanto de desesperación de que no la estaban dejando en paz pero lo bueno fue que aquella energía o fantasmas la escucharon y esa misma noche en sus sueños se comunicaron con ella cuando mi madre dormía ella dice que comenzó a soñar que caminaba por un lugar muy oscuro una especie de callejón pero aquel era un lugar que ella no conocía y que nunca antes había visto el lugar estaba muy solitario y de pronto de un punto muy oscuro venía caminando doña Carmencita muy erguida como cuando estaba en sus mejores años cuando esta se acercó a mi madre doña Carmencita la abrazó y le dijo que ella era quien se le estaba manifestando y que quería pedirle un favor mi madre en el sueño le dijo que sí que aceptaba ayudarla doña Carmencita le pidió a mi madre que le dijera a la señora Esther que se sentía muy agradecida con ella por haberla cuidado que pese a que doña Esther sacrificó gran parte de su vida a su cuidado ella nunca desistió y eso es algo que ella en vida sabía que nunca podría agradecerle por su condición y mucho menos podría recompensarla pero doña Carmencita en ese sueño afirmaba también que no podía descansar en paz porque sentía que tenía ese pendiente y necesitaba completarlo pero que ella directamente no podía comunicarse con su hija porque la señora Esther era una persona que tenía muy cerrada la sensibilidad y era poco receptiva entonces aquello era imposible de hacer un detalle importante es que doña Carmencita le decía a mi madre que quizá la señora Esther no le creería o tomaría sus palabras como algo no real para esto doña Carmencita en aquel sueño le daría un dato específico que sólo ella y su hija sabían en aquel sueño y como prueba la señora Carmencita le pidió a mi madre que si su hija Esther dudaba le dijera que debía recordar cuando era niña y la asustó un perro que la quería morder y que doña Carmencita la llevó al parque para que se le olvidara el susto y también que le compró un raspado de grosella mi madre nos cuenta que vio llorar a doña Carmencita en aquel sueño y un de pronto mi madre despertó sintiendo mucha melancolía y mucha tristeza mi mamá por un par de días no sabía si aquello era real o mentira pero llegado un día que visitó a la señora Esther salió a la plática el tema de doña Carmencita así que mi madre se soltó contándole todo lo que había ocurrido en el sueño la señora Esther y su hija no parecían estar creyendo las palabras de mi madre quizás taladaban por tonta o por loca pero cuando mi madre les contó aquel suceso que doña Carmencita le hizo saber el que era relacionado con el perro y todo lo demás la señora Esther se soltó en lágrimas y abrazó a mi madre ambas lloraron por mucho rato la señora Esther se sentía muy conmovida porque aquello que mi madre le dijo acerca del perro del parque y todo eso había sido algo real algo imposible de que mi madre supiera por tanto la visita de doña Carmencita en los sueños a mi madre fue algo completamente verdadero y fue solo de esa manera que doña Carmencita pudo agradecer a su hija por los cuidados que tuvo para ella durante sus últimos y muy difíciles años y también a raíz de que mi madre entregó el mensaje fue que doña Carmencita dejó de manifestarse con ella ya no hubo aquellas apariciones de los vientos helados ni los murmullos así que al parecer doña Carmencita pudo por fin descansar en paz agradecida con la vida y con su hija por todo lo que hizo por ella no cabe duda que nadie en la vida sabemos cómo vamos a terminar quizá muchos llegaremos a la edad avanzada enfermos y cansados algunos otros no y muchos no tendremos en quién apoyarnos por eso más allá de compartir este relato espero que todos tengan una vida armoniosa y feliz muchas gracias por escuchar esta historia ya